Debido al temporal que se vive en todo el país, el gerente de la empresa Etapa, Iván Palacios, señala que existe un incremento de los caudales de los ríos de la urbe, por lo cual la empresa se encuentra en estado de pre-alerta. El funcionario indicó también que pese a los inconvenientes que genera el incremento de los caudales de las cuencas hídricas a la empresa, hasta el momento se trabaja con normalidad y descarta cortes de este servicio. Generalmente cuando hay incrementos de caudales hay incremento de turbiedad y eso le molesta a la empresa en el tratamiento de la obra y a veces tenemos que suspender la producción de las plantas. Por suerte les digo, ahora realmente no ha sucedido nada de eso. No han habido ningún problema en nuestras captaciones, tampoco ha habido problemas en los canales que conectan las captaciones con los centros de producción de todas las plantas, así es que las condiciones de la empresa son normales en el abastecimiento de agua. Palacios invita a la ciudadanía a tomar las medidas de precaución necesarias en esta temporada invernal para evitar desgracias. Y recomendarles que por favor no se acerquen a las orillas, que las orillas están resbalosas, que hay deslizamientos y que hay vacaciones internas que ni siquiera se ven los agujeros y los huecos que se hacen por dentro de la tierra. El uso del agua tiene que ser completamente normal, tratar de evitar el mal uso del agua, que los usos del agua sean los mínimos posibles en caso de que tengamos que suspender la producción del agua. Y decirle también a la ciudadanía que evite botar papeles, botar plásticos, botar botellas en las calles porque eso nos tapa los humideros y eso realmente provoca la inundación de diferentes zonas. Se prevé que las lluvias continúen durante todo el mes, por lo que el representante de la empresa Etapa señaló que las diferentes instancias municipales están atentas ante cualquier problema que pudiera presentarse. Andrés Calderón, Unción Televisión.